Con las unidades en formación de parada, el Comando de Fuerzas Especiales recientemente conmemoró su vigésimo tercer aniversario de fundación. Esta unidad élite de la Fuerza Armada fue fundada en febrero de 1993, siendo actualmente conducida por el coronel Juan Fernando Molina Membreño. La ceremonia fue presidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general de división Félix Edgardo Núñez Escobar, jefe del Estado Mayor General del Ejército, coronel Guillermo Adolfo Herrador Peña, acompañados por autoridades civiles y militares. Esta fecha es tan especial, después de su prestigio que ha ganado a través de 23 años y lo sigue manteniendo como una de nuestras tropas élites, así que muchas felicidades al Comando de Fuerzas Especiales. Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó un acto protocolario donde el coronel Molina Membreño entregó diplomas de reconocimiento al personal mejor evaluado durante el año 2015. Asimismo, durante su discurso agradeció el apoyo, disciplina y empeño mostrado por el personal de oficiales, suboficiales, tropa y administrativos durante el cumplimiento de las diferentes misiones asignadas y actividades diarias de esta importante unidad militar. El Comando de Fuerzas Especiales está en apoyo a tareas de seguridad pública, tenemos en nuestra orgánica también el Comando Trueno, la misión es realizar operaciones especiales con las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, ya que la actual situación que vive el país amerita para que esta unidad de Fuerzas Especiales esté presta y lista para cualquier situación o cualquier incidencia que se vea a nivel nacional. Actualmente, el Comando de Fuerzas Especiales está conformado por el Batallón de Paracaidistas, Grupo de Operaciones Especiales y Comando Especial Antiterrorista, siendo su misión realizar operaciones especiales de forma independiente o en apoyo de otras unidades. Asimismo, efectuar operaciones conjuntas con las tres ramas de la Fuerza Armada a nivel nacional para dar cumplimiento a la ejecución de los planes institucionales. Es personal altamente profesional para el cual el Comando de Fuerzas Especiales y el Ejército en general es un orgullo que ellos estén en nuestro seno y que hayan aportado y sigan aportando con su profesionalismo a la formación de nuevos cuadros de mando. De esta forma, el Comando de Fuerzas Especiales celebró un año más de vida con la mística, profesionalismo y alto grado de listeza operacional que distingue a los hombres de uniforme de las Fuerzas Especiales, garantizando con ello el cumplimiento de la misión constitucional y el apoyo al pueblo salvadoreño en casos de emergencia nacional. Música